Mi nombre es Maximiliano Eiza y conformo el Grupo de Conservación de Suelos y Aguas de la Estación Experimental del INTA Valcarce. El grupo está conformado por investigadores, extensionistas, becarios y que representamos tanto a la institución, al INTA, a la Facultad de Ciencias Agrarias y también al CONICET. Desde el grupo nos focalizamos y ponemos mucho énfasis en los servicios ecosistémicos que los suelos nos brindan y cómo podemos potenciarlos. Desde nuestro grupo en particular nos enfocamos en la degradación de los suelos a nivel físico-hídrico, tanto los procesos que tienen que ver con entrada de agua, estado de los suelos, estado físico. Y desde ese punto de vista consideramos que es muy importante darle relevancia a ese estado de salud que los suelos pueden contener y favorecerse. Es por esto que hemos analizado y estamos estudiando los procesos de degradación que en toda la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires se vienen dando. En particular hemos estado observando procesos de compactación, degradación por pérdida de la infiltración del agua en el suelo, pérdida del estado físico en general. Esto tiene consecuencias graves en cuanto a la captación del agua de lluvia por un lado y de riego por otro lado. Esta situación hace que la recarga de los acuíferos no sea lo suficiente como para poder tener un abastecimiento prolongado en el tiempo. Es así que, dado la importancia del estado de los suelos, estamos dando énfasis a los productores sobre los manejos en particular, los manejos agronómicos y de rotaciones, de secuencias de cultivos, de técnicas de labranza a realizar a fin de conservar el estado de los suelos y propender, mejorar el estado de salud actual, que de por sí ya están excesivamente degradados y están en un estado de avance de particularmente erosión hídrica. La erosión hídrica es el proceso de desprendimiento, transporte y sedimentación de las partículas del suelo, las partículas minerales del suelo y también orgánicas que nos dan la fertilidad a los suelos y que finalmente nos permiten la producción de cultivos. Entre los muchos beneficios y servicios ecosistémicos que los suelos nos dan, es por un lado la producción de los cultivos, pero también tenemos un beneficio para toda la comunidad, un beneficio que mejora la calidad de vida de la población. Y esto tiene que ver con que los suelos generan un filtrado del agua, capturan carbono y entonces de esa manera la calidad del agua que nosotros bebemos tiene que ver con ese estado de salud del suelo. Suelos que están empobrecidos en su capacidad de filtrado, de reciclaje de esos contaminantes que llegan al suelo, hacen que generen mayor cantidad de escurrimientos. Esos escurrimientos se trasladan, se movilizan a las vías de agua y desde las vías de agua vuelven a los acuíferos, pero con una pobre calidad de bebida y de uso. Es por eso que para poder resolver estas problemáticas, hemos generado vínculos con empresas, vínculos que han terminado en convenios y esos convenios han tenido el objetivo de propiciar la recarga por un lado de acuíferos y esto responde a objetivos de triple impacto de las empresas, objetivos ambientales, sociales y también socioeconómicos y por otro lado beneficiar a productores agropecuarios que tienen problemáticas como las descriptas anteriormente en sus campos que tienen que ver con esa degradación física y pérdida de productividad, pérdida de los rendimientos de los cultivos. Esos vínculos entre múltiples actores de la comunidad agropecuaria y agroindustrial ha favorecido o ha propiciado que generemos un sitio observatorio de prácticas de degradación de tierra y de prácticas de procesos de degradación de tierra y de prácticas de mejora a través de buenas rotaciones, buenos manejos como decía y hemos generado un sitio piloto observatorio de conservación y recuperación de suelos. Hemos logrado la captación de agua de lluvia, la mejora de la eficiencia del agua de riego al mejorar esas propiedades del suelo, especialmente las propiedades físicas pero también las propiedades químicas y biológicas descompactando suelos, incorporando cultivos de cobertura y esas prácticas en su conjunto han propiciado que se reduzcan los escurrimientos y que de esa manera el agua llegue finalmente al suelo. En la región pampeana el recurso hídrico que se utiliza para la producción agropecuaria la producción industrial y la bebida para las personas es básicamente el agua subterránea Este recurso se renueva todos los años en función de una proporción de la precipitación que ingresa al suelo y alcanza los acuíferos Esa proporción se denomina recarga hídrica El cambio climático ya está afectando directamente a la evolución climática en la zona y en la región y por lo tanto también impacta sobre esa proporción de agua de lluvia que alimenta a los acuíferos todos los años Por lo tanto es necesario empezar a adquirir nuevas prácticas de manejo de los suelos y del agua para poder asegurar la provisión del agua en tiempo, en forma y en calidad y en lugar de aquí en adelante Para eso nosotros, el grupo de conservación del suelo y agua del experimental Balcarce de INTA desarrollamos una experimentación en un campo que está en producción actualmente en un campo de la zona que es representativo de la zona en la cual desarrollamos diferentes prácticas de manejo de suelo y cultivos con el fin de poder disminuir la generación de escurrimiento superficial la generación de erosión hídrica y aumentar y propiciar la recarga hídrica en el suelo y en el acuífero local Eso se desarrolló desde el año 2020 hasta la fecha Los resultados fueron promisorios sobre todo si se tienen en cuenta que en una mínima área nosotros logramos acumular una cantidad muy importante una proporción muy importante de la lluvia en el suelo y en el acuífero por lo tanto si esa práctica se extendiera en toda una cuenca hídrica de las dimensiones normales que tienen las cuencas hídricas en la región pampeana la diferencia en cuanto a recarga y a conservación del recurso sería claramente importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!